Bueno, llegamos a la sexta válida aquí en 5 y 6 en video, la prueba más importante porque aquí se juegan todos los acumulados, los remates y demás y la gente está buscando el billete para irse a su casa tranquilito Bueno, esta sexta válida, todo el mundo da por descontado la victoria de la pupila de Gustavo Delgado con Ronald Doña y Lady Lini, tiene un segundo muy bien en lo que diríamos nosotros un buen, un extraordinario estreno, por decirlo así tiene buen pedirige, dengan, que el puro sin risotto por el Chris S de los Caracaro ella, repito, debutó llegando segunda detrás de Isla Dorada esta lleva Sainé de 3 años tiene por supuesto más de un mes que no corre hizo un buen trabajo de 166-3 con remate de 12-2 y a pesar del puesto de pista, que es por dentro, tiene plena confianza en que esta llegó a Lady Lini debe estar decidiendo la sexta válida otra que debutó muy bien, llegando a tercera, fue Titirihí Titirihí, la hija de Mr. Werner en Jalí por Alan Prosper, de Luis Hermosa, la de Julia Yala con Marcos Meneses más puestica ahora, ella puede estar dando peleas pero aquí hay una yegua que siempre ha sido dato, inclusive desde su debut gran favorita, cuando debutó pagaba 3.60, luego pagaba 4 en su siguiente carrera ambas cuando fueron, le montaron a Rico Sarmiento y no pudo hacer nada nos estamos refiriendo a la yegua Vivo Perley, vivo por ella como la canción Vivo Perley es una presentada a Oscar González con Roy Merchirino siempre ha dejado loco a los timekeepers, tienen un trabajo de mil en 65-3 con remate 12-1 la tienen un poco olvidada, a pesar de que tiene un poquitico más allá de un mes sin correr pero vamos a ver cómo fue su debut cuando era gran favorita, cuando perdió una yegua a paso de luna tuvo muchos inconvenientes, mucho tráfico y no pudo desenvolverse como bien hoy ese querido Rigo en aquella oportunidad y ahora con este buen jinete, como lo es Roy Merchirino yo creo que esta yegua va a ser la ganadora de la sexta válida y ahí tienen ese lance que puede estar costando baratica en la tabla número 6, Vivo Perley número 6, veamos el debut cuando llegó segunda en la quinta válida para el 5 y 6 la largada es mala para Quality Star quedó en el último lugar viene por el centro de la cancha la lleva Patty Alejandra a tomar el primer lugar pero ya pasó de luna viene por la parte interior y está tomando el primer lugar quedó en el segundo Patty Alejandra en el tercero viene Catira Cruz en el cuarto anda Goldiña luego mejor un poco por el centro de la cancha la lleva Vivo Perley detrás de esta trata de venir ahora Quality Star y se quedó Made in Barrio en el último lugar paso de luna está dominando la carrera en 22-3 la tordilla paso de luna está en la punta ataca para el segundo Vivo Perley en el tercero la lleva Catira Cruz en el cuarto está avanzando ahora por la parte exterior la lleva Quality Star y también Patty Alejandra la vuelve a la pelea cuando vienen a la última curva el uno paso de luna está firme en la punta cuando entraron en la recta Santos Mario Domínguez y no puede perder viene galopando la carrera de la tordilla mientras tanto Vivo Perley está en el segundo lugar viene Patty Alejandra para el tercero con Quality Star y también Medinbar y muy fácil la higa de Striding Out la yegua de Santos Mario Domínguez galopó la quinta válida para el 5 y 6 paso de luna en el segundo Vivo Perley el tercero para Patty Alejandra cuarta Quality Star luego Medinbar penúltima Gordiña última Catira Cruz Perley